Top 6 Lady Gaga y Bradley Cooper vuelven a estar en el ojo de la tormenta Mis amigas, mis amigos, tras la polémica separación del actor con Irina Shay, Lady Gaga y él aumentaron los rumores de romance, los cuales desmintieron Sin embargo, una fuente reveló que juntos estuvieron de viaje en Europa, lo cual reavivó las sospechas de que son o fueron algo más que amigos Los actores que protagonizaron la película Nace una estrella habrían recorrido varios lugares de Europa como Panarea, una isla privada que está cerca de Sicilia, Italia Se sabe que ambos estuvieron en el Hotel Sincota, Lady Gaga y Bradley fueron vistos juntos en el desayuno, estuvieron hasta la una de la tarde y almorzaron Se veían muy acogedores y conversaban, pero no posaron juntos para las fotos Esta información fue difundida por varios portales junto a una fotografía en donde puede verse a Bradley en compañía de varios amigos Entre ellos, una persona con cabello rubio y gafas y que fue señalada como Lady Gaga Su siguiente parada de viaje fue Chateau Lacoste en Provenza, Francia En ese lugar, Bradley estuvo acompañado de Bono, el líder de la banda U2 y otros amigos Esta información causó revuelo y aumentó los rumores de romance, los cuales comenzaron desde que Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron la película Nace una estrella La química que compartieron en pantalla, así como su presentación en la ceremonia de los Oscar, dieron de que hablar en las redes sociales Especialmente después de que Lady Gaga rompió su compromiso con Christian Carino Más tarde, el actor de 44 años terminó su relación con la madre de su hija, la modelo rusa Irina Sheik, tras convivir por 4 años Después de que se dio a conocer la noticia, Lady Gaga fue acusada de ser la culpable de la separación Se viralizaron fotos donde se le veía salir de la casa del actor, las cuales datan de cuando filmaba Nace una estrella La cantante también recibió ataques de los fans rusos de Irina Sheik Sin embargo, fue tajante al afirmar que ella no tuvo nada que ver con la separación Y recientemente fue captada besándose con Dan Horton, su ingeniero de sonido La noticia de que Lady Gaga y Bradley Cooper estuvieron juntos de vacaciones ha encendido nuevamente las sospechas Después de la información anterior pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Lady Gaga y Bradley Cooper tuvieron o no un romance? Aunque este haya durado muy poco tiempo, escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video, te agradezco que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6 Para enterarte de las mejores noticias de tendencias de redes sociales, tecnología, celebridades y más Recuerda que cada día subimos 6 videos nuevos Y si quieres conocer lo más íntimo de las celebridades y artistas del momento Te recomiendo el canal que se llama Secretos de los Famosos ¿Te enterarás de cada cosa? Mandamos saludos a quienes comentaron el video Miley Cyrus deja a Leanne Hemsworth por esta mujer Gerardo Ramírez, Juliana H, Fernando Serrano, Roxy Fajardo, Lidia Pérez, Hilda Sánchez Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima